El camino de ser un artista marcial me dio un espíritu de lucha muy grande, de pequeño trabajo, duro, en esto de la disciplina marcial. Imagínate de los ocho años, en todos los campos, en diferentes áreas de mi vida. Las artes marciales a mí me han formado, me han dado esta vida. No es una vida de lujo, no es una vida de muchos éxitos, triunfos, pero es una vida muy disciplina que tengo. Y tal vez llevé al extremo muchas partes de la disciplina, pero me dio este camino de guerrero, de luchar, de batallar, de enfrentarme, de retos de supervivencia mental, físico, espiritual. La mejor toma de decisión en mi vida ha sido ser un artista marcial, entrenar las artes marciales como estilo de vida, de hecho con muchos objetivos, sueños, metas. En mi historia de vida marcial, esto me ha dado carácter, me ha dado control. Me ha hecho ver muchos aspectos de la vida, de ver que hay que luchar. Así como he narrado en mis muchos videos que tengo de mi historia de vida, en mis entrenamientos extremos, en los cerros, en las playas, en las llantas, en las amanecidas. Esos entrenamientos, ese carácter, esa decisión, esa disciplina lo llevé en mi vida. En algunos aspectos lo llevé tal vez al extremo, pero en proceso y camino, como todo, es aprendizaje. No hay fecha de vencimiento, no hay un límite, no hay conocimiento total. Todo el tiempo aprendemos. No dejamos de aprender. Esa es la vida. No dejamos de aprender. Las artes marciales a mí me dio control. Me dio visiones. Me dio disciplina. Me dio este espíritu de vida. Me guió, me orientó, me educó. Gracias a las artes marciales, tuve educación. Por qué, por qué. Así como en mi entrenamiento he perseverado, he perseverado en estudiar, en educarme. En terminar mi primaria. En terminar mi secundaria. En prepararme. En estudiar. En la universidad. En terminar, sacar el título. Aún falta mucho más. Aún falta mucho más en todas las áreas de mi vida. Pero sí, el arte marcial es, para mí, el padre de mi formación. Gracias a las artes marciales. Estoy aquí, narrando estas historias de vida. Y siempre también es gracias a mi familia, a mis hermanos. De alguna forma, de acuerdo a sus posibilidades, me apoyaron. Mi familia es así. Siempre están ahí. Con lo que se pueda, pero están ahí. Las artes marciales, para mí, han sido mi pasión. Y hoy en día es mi vida. He entrenado al tope hasta los más o menos 25 años. Así, foco. Foco. La mitad de mi día era mi entrenamiento. La otra mitad, la otra parte, era trabajar y estudiar. Y esa era mi vida marcial. Y mi vida marcial no tenía vida social. No conocía, no conocía fiestas. No conocía perder el tiempo. No, no conocía. No conocía hacer hora. No conocía la parte de la vagancia, la ociosidad. Si tenía un espacio, era para entrenar. Si robaba un espacio, era para entrenar. Mi vida marcial duró al tope de entrenamiento extremo, más o menos hasta los 25 años. Y a los 25 años mi vida marcial paró. De entrenamiento fuerte, de entrenamiento duro. Por muchas razones. Pero en este mundo marcial tuve foco, así, en camino. Cuando logré ver, conocer el mundo de las artes marciales con más fundamento, yo me dije, quiero ser campeón. Quiero ser campeón nacional. Quiero ser campeón internacional. Y luché, escalé horas, días, meses. Una batalla dura, un entrenamiento duro. Los campeonatos, una lucha con gente de nivel. Esa gente antigua. Peleadores. Duro. Me enfoqué, dije, después quiero ser profesor en la federación. Luego quiero ser entrenador de la selección. Luego quiero ser, quiero dirigir el mundo marcial. Me he preparado duro para eso. Tengo demasiada disciplina. Realmente soy demasiado estricto. Pero sí se logró. Se logró todo lo que yo proponía. En algún momento se podrá dirigir a las artes marciales, a un mundo de mucha disciplina. De muchos valores, de muchos principios. Códigos que se deben manejar en el mundo marcial. Que se ha olvidado, que no se está dando. Hay mucho interés de por medio. Mucha, mucha bajancia. Necesitamos foco para hacer algo. Necesitamos foco para cambiar seres humanos con pensamientos modernos diferentes. La vida me dio mucho, mucho, mucho conocimiento. Mucha experiencia. Ahora lo que falta es aplicar en un mayor grupo humano y llevar a algo grande. Requiere lucha. No es fácil. Es mucho esfuerzo. Sobre todo batallar con el ser humano. Con el grupo humano. Tener un objetivo con todo el equipo no es nada fácil. No es nada fácil. Pero no es imposible. Llegará el momento. Tendremos una segunda parte de este video marcial. Un saludo marcial. Y vamos para adelante.